Otra obra realizada por el ingeniero Hermel Tayupanda, exalcalde del Cantón Colta y hoy candidato a la Prefectura de Chimborazo. Durante su administración, realizó la construcción de un nuevo y moderno palacio municipal. Consta de oficinas equipadas con tecnología de punta, flamante registro de la propiedad, áreas verdes que mejoran la imagen de la cabecera cantonal y espacios de descanso. Obra realizada por el ingeniero Hermel Tayupanda, futuro prefecto 2023. Somos Lista 1266. ¡Contamos con tu apoyo! ¡Gracias!